Hoy todo mi mundo es tan infeliz, no he visto el sol desde aquel día gris. El jefe dice que no hay salida, que aquí de la raya no puedo pasar. Mis cadenas son, y me quieren hundir, mis cadenas son, oye las crujir. Mis cadenas son, oigan mi canción, le dicen inmoral a la imaginación. Un vaso de agua. El día en que llegué mi mente se apagó, a cada idea siempre dicen no. Quiero ser creativo y es indiferente, el jefe quiere destruir mi mente. Mis cadenas son, no podré volar, mis cadenas son, sin escapar, mis cadenas son. Oigan mi canción, le dicen inmoral a la imaginación. No nos dejan bailar a este son, pues le dicen inmoral a la imaginación.